Hola, en este vídeo vamos a explicar, mediante un ejemplo, cómo se puede usar una función de octave para aproximar la derivada de una función mediante una diferencia avanzada de primer orden. Bien, si tenemos, si consideramos un circuito RL, tenemos que la tensión o fuerza electromotriz es igual a la autoinducción por la derivada de la intensidad respecto del tiempo más la resistencia por la intensidad. Nos piden que calculemos el valor de la fuerza electromotriz para un valor de L y R concretos y la intensidad dada en la tabla para distintos valores del tiempo. Usando la relación anterior, necesitaremos una aproximación a la derivada de la intensidad. Para ver la calidad de la aproximación obtenido, compararemos con el valor exacto. Antes de hacer los cálculos, vamos a explicar el funcionamiento de un comando de octave que nos permite calcular una aproximación a la derivada. Se trata de la función div. Dado un vector v de n componentes, v1, vn, cuando le aplicamos la función div, obtenemos otro vector de v con una componente menos y cuya primera componente se calcula como la diferencia entre v2 y v1, la segunda como v3 menos v2 y así sucesivamente. Por tanto, la aproximación a la derivada mediante diferencias avanzadas f en ti en ti partido por ti más 1 menos ti se puede calcular como div de f partido por div de t. Con esto ya podemos resolver el problema del circuito propuesto. Abrimos octave y para calcular la aproximación a la fuerza electromotriz, en primer lugar introducimos los valores del tiempo y de la intensidad dados en la tabla. A continuación calculamos la aproximación a la derivada de la intensidad en los n-1 primeros puntos de la tabla haciendo el cociente entre div i y div t con el obredador punto barra por tratarse de una operación entre vectores. También introducimos los valores del tiempo y de los n-1. También introducimos los valores de l y r proporcionados. Con todo ello podemos calcular una aproximación a la tensión o fuerza electromotriz en los n-1 primeros puntos de la tabla mediante la fórmula dada L por la aproximación de la derivada de la intensidad más R por la intensidad Todo ello en los n-1 primeros puntos Para ver la calidad de la aproximación obtenida vamos a dibujar en una misma gráfica la solución exacta con los valores aproximados e1 obtenidos En este caso observamos que la aproximación obtenida es buena En una línea continua hemos dibujado la solución exacta Y los asteriscos rojos indican la aproximación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!